Mi sueño duerme en el río, mi pensamiento de plata, yo sueño con no encontrarte, yo sueño desde la noche hasta el alma. Yo sueño desde la noche hasta el alma, yo sueño desde la noche hasta el alma. Yo sueño desde la noche hasta el alma, yo sueño desde la noche hasta el alma. Yo sueño desde la noche hasta el alma, yo sueño desde la noche hasta el alma. ¡Ale! 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 ¡Ale!